Sí, efectivamente, como damos cuenta, todas las instituciones públicas estuvieron presentes y específicamente las unidades educativas, que fueron las que mayor colaboraron y se relacionaron a los puntos de evacuación en el caso de este tsunami. La Policía Nacional estuvo presente, igual en todos los sitios destinados para el efecto, con 14 miembros policiales distribuidos en diferentes situaciones, tres vehículos patrulleros y cuatro motocicletas, sin que exista ningún tipo de problema en cada uno de estos eventos. Una recomendación específicamente de parte de la policía que ve desde otro ángulo muy diferente es que tan solo las unidades educativas fueron las que colaboraron en este simulacro. Es muy importante que toda la comunidad ponga interés en este tipo de situaciones y a que este tipo de simulacros pueden salvar la vida de toda la comunidad aquí de Puerto López y los lugares adecentes.